Ni pa' allá voy a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le temen Porque estén cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Está en la policía Gracias por ver el video. 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 Gracias.